¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Comparto todo lo que mencionabas recién, y más teniendo en cuenta que es un jugador que ya tiene un currículum en esto, ¿no? En el tema de las lesiones, de actuar de mala leche, como se dice en el fútbol. En varias oportunidades lo ha hecho en partidos oficiales, lo hizo en prácticas, agarrándose a trompada con compañeros, lesionando también a compañeros en los mismos entrenamientos. Pero bueno, finalmente, cuatro fechas y llega justo. Exacto, fresquito, con el descanso de esas cuatro fechas, a jugar el Clásico por la décimo primera. Ojalá que Sara la recontrarrompa en el arco de boca y que no juegue después. Pero la verdad que lo del Tribunal de Disciplina se espantoso. ¿Vos recordás cuando tiene la lesión Sarmiento? Fue con Muñoz, el jugador de Newes. Sí. Bueno, a Muñoz, si no recuerdo mal, le dieron seis fechas. Sí, es probable. Y fue una jugada, para mí, mucho más de partido que lo que fue. Fueron a trabar los dos juntos en la jugada muy rápido. Llegó antes Sarmiento y la pierna de Muñoz un poco más arriba. Aparte, el jugador totalmente arrepentido en todo momento. ¿Este es por qué boca? Las declaraciones de Muñoz en su momento, nada que ver con la de Orión. Orión dijo, fue un 12 de partido. Sí. Como diciendo, bueno, que se joda. Claro, fuiste a trabar... Es un muchacho que tiene 35 años, que cumple 36 en mayo. Para mí, fue el último partido de Caló. ¿Qué va a ser? Dos para Triberio, Leo. Confirmado, dos fechas de suspensión para Enrique Triberio. Recordemos, se va a perder ahora el partido frente a Newells. Un partido importante para el equipo en rojiblanco. Y el próximo, en condición de local, se lo estaría perdiendo también el delantero. Estaría volviendo recién para Quilmes. Bueno. Vemos imágenes de Unión, de Triberio, para seguir hablando de estos temas. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad. Ahorrá en ladrillos. Fideicomiso financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la ley 24.083. Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y financiero número 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.com. La fecha de suspensión se confirmó hoy. Es lo que manejaba más o menos la comisión directiva. Entre dos o tres fechas. Es lo que hablamos. Yo creo que era por ahí para tres fechas de suspensión. Por lo que fue la jugada. Sí, habitualmente en Codazo son tres fechas. Igual, tengo entendido que un allegado al árbitro del encuentro dijo que si no veía sangre en el rostro de Cubero no lo expulsaba. No, es que el tema es que el que cuenta la cuestión es el asistente. El árbitro vio a la jugada y ni se enteró. Está bien, pero si no hubiese la vida de sangre... Porque además fue muy evidente el codo. Estoy seguro que el árbitro lo vio. Estoy seguro. Pero Balinho venía a dejar pasar dos o tres jugadas en contra de Unión y tal vez eso le influyó también. Hoy habló Quique. Dijo que le volvió loco todo el partido. Sí, sí. Que amor le pegó muchísimo. Es que en esta jugada dice que Cubero le pegó dos trompadas en la costilla y además le pellizcaba abajo de los pezones. El tema es que Triverio entró en el juego de Cubero. Y debería haber sido al revés. Debería Cubero haber entrado en el juego de Triverio. Bueno. Pero bueno, ya está. Le va a servir de experiencia seguramente. Afortunadamente para Triverio la sacó barata y le va a servir de experiencia este tema para no volver a repetir. Bueno, hay un jugador experimentado de otro equipo grande de Argentina que jugó contra Unión. Sí. Que buscó también a un jugador de Unión que le pegó dos o tres trompadas en un córner y cuando terminó el partido lo vino a saludar y a felicitarlo por no haber reaccionado. Bueno. Bueno, aquí Enrique Triverio no reaccionó de la misma manera. Sí, son cosas del fútbol lo que te dicen los jugadores, los famosos códigos del fútbol. Sí. A ver. ¿Cómo va a suplir al mejor jugador? Unión digo al mejor jugador que tiene. Yo creo, Leo, que es o continuar con el mismo sistema, con la misma idea del juego o cambiar totalmente. Lo que hablábamos ayer. Para seguir haciendo un juego similar al que viene mostrando Unión, va con iglio. Va con iglio. Sí. Para cambiar un poco la idea y tratar de tener un poco más la pelota y generar situaciones de mitad de cancha hacia adelante con la pelota al pie, va guerra. Si vos me preguntás a mí, yo creo que Madelon no va a cambiar la forma de jugar. A Newells, en la situación que está, con la necesidad de ganar que tiene, yo creo que Unión lo va a salir a presionar arriba. Y por eso me inclino hoy, sin haber una práctica todavía de fútbol formal, por Fernando Conigui. Pero bueno, veremos. Sería la única modificación. Porque la otra idea es saber si puede ingresar como titular Juancito Rivas. Yo creo que a Villar para este juego no lo va a sacar. Me parece que a Villar le va a dar un partido más como titular. Como titular, por lo menos un tiempo más. Por lo que es la experiencia, Newells tiene jugadores de mucha experiencia en la cancha. Podría jugar Mateo, podría jugar Bernardelo, está Maxi Rodríguez, está Escoco. Jugadores de mucha experiencia y Unión. Sacando hoy a Villar, quien le sigue para abajo puede ser Nereo Fernández, o Leo Sánchez. Después los otros... No es bueno el presente de Newells. No, no es bueno, para nada. Pero juega en su cancha con mucha gente. Obligado a ganar, Leo. Sin duda es obligado a ganar. Y algo positivo por ahí para los jugadores de Newells y este mal momento es que Central en dos fechas ya paró su andar muy bueno que había tenido en el comienzo del campeonato. Si no, sería aún peor la actualidad de Newells. Porque sabemos que lo viven así. Dos partidos que le va mal a los equipos rosarinos y la gente no te trata para nada. No, 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 no te perdona nada la gente de Rosario. Es muy pasional, se dice. Muy. Bueno, la práctica de fútbol va a ser el sábado por la mañana. No, yo creo que va a ser el viernes. Ah, viernes. Viernes y algo el sábado táctico. Pero el viernes creo que va a ser la práctica de fútbol. Porque el sábado es a puertas abiertas con atención a la prensa. Así que fútbol aporta... Van a delongar, el sábado van a delongar. Sí, algo táctico, pueden hacer algo regenerativo. Pensando que después viajan, después del domingo al mediodía para Rosario, la espera del partido, 21 a 10, con arbitraje de Vigliano. Pero no creo que varíe tanto. Si no, buscar el reemplazante de Enrique Triberio y creo que ahí andaría nomás la duda de Leo Madelon. Leo, por Copa Argentina Unión juega el 13 de mayo. Sí. Frente a Armenio. Sí, señor. Todavía no está la sede confirmada. Puede ser Formosa. Ah, qué lindo. Hermoso. Linda fecha. Formosa o Rafaela. ¿Qué elige usted? No, no, está bien. Vamos a Formosa, ¿no? Sí. En los kilómetros. En la ruta. No nos llevamos mismo la gente. No, el tema, claro. Yo creo que Rafaela van a tener algún inconveniente porque si va gente de unión a Rafaela... Sí, seguro. El operativo policial es mucho más grande. Podría ser Rosario también. Y no, Rosario está más complicado. Yo creo que Rosario, Paraná, Rafaela no puede, no podría ir, unión. Y no. El más tranqui debe ser Rafaela, sin duda. No, yo creo que el más tranqui debería ser Paraná. O podría ser Paraná. No, para mí no. Para mí es el más cojudo. Qué sé yo. Qué sé yo. Un saludo a Marcelo Prigioni. Ay, feliz cumpleaños. Se me estará viendo. No, no creo. Debe estar recontra dado vuelta ya. Gracias. Bueno, listo. Me están apurando. Rápido, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Hasta cuando me salen, la gente dice así es porque nos pasamos con el tipo. Buen fin, ¿eh? Gracias, Julián. Chau, chau. Que tengas suerte, ¿eh? Gracias, igual. Hacemos una breve pausa con Juguetería Estrebal, que tiene 15% de descuento con pago contado efectivo. Ayer fui, compré, pagué, tiqui, tiqui, ¿eh? Y me hicieron la maquinita. 15% de descuento. Una cosa de locos. En cualquiera de las tres sucursales y si no, Visa o Mastercard del Banco Macro. 30% de descuento y hasta en tres cuotas, ¿eh? Otro regalo de atención que se viene una muy buena promo dentro de un tiempito nada más. Así que en cualquier momento te la vamos a contar. Breve pausa, enseguida venimos.